Desde niño, ha escuchado estas canciones desde los 6 años, porque nos comentas que tu papá los ponía los sábados, estos long play, ¿no? Con, pues que incluía 16 canciones, y pues, ¿qué nos puedes comentar más acerca de los temas, bueno, los temas musicales, además de los cantautores que elegiste, Osvaldo? Sí, mira, dentro de este caminar lleno de sensaciones, influencias y demás, creamos un colectivo llamado Ciclo Urbano, que es con el que estamos trabajando ahora, y con Expansión también, que tiene que ver con la siguiente canción, ¿no? Donde ahí yo trabajo como compositor, productor musical, director artístico, y vocalista, ¿no? Además de tocar la guitarra, es una banda de fusión, donde tratamos de fusionar todos los géneros. Pues, es Heridas, es una canción totalmente de blues, donde partimos de la raíz, porque yo creo que el blues es la madre de cualquier género, de la música contemporánea actual, es la raíz, la madre de toda la música contemporánea, que viene desde el gospel y de otras cosas, ¿no? Pero, pues, dentro de este colectivo tratamos de fusionar, tratamos de levantar la voz, tratamos porque sabemos que tenemos el derecho, y además tenemos la calidad y las ganas, la pasión de seguir trabajando y levantar la voz de una manera conjunta, ¿no? Haciendo, haciendo música de calidad, con letras que sabemos que van a repercutir de alguna manera en este contexto mexicano, ¿no? Actual que tenemos ahora, Heridas, de este disco de noche que fue Independiente. Vamos a escuchar a Osvaldo González con esta canción titulada, Heridas, a quien toca tu música. ¡Gracias!